Comento que en cualquier día del año, las flores son un delicado presente que alegrará a quien las recibe. Persaflor es especialista en arreglos florales únicos con flores de exportación y creativas ideas. Sandra Vélez se encuentra desde su local en Cuenca y nos cuenta qué novedades tendrán por el Día Internacional de la Mujer. Gracias estudios y la víspera del Día de la Mujer, por supuesto me encuentro en Persaflor. Qué mejor regalo para homenajear a una mujer que una flor o arreglos florales como los que elabora Amira Mini en Persaflor. Cuéntanos, están llegando las flores, están elaborando los arreglos, está todo listo para mañana. Sí, ya como se pueden ver ya está una locura, ya llegan todos tipos de flores para todos gustos y todos, digamos, parece que la gente que quieren para, necesitan para este día. Es que hay la posibilidad de hacer obsequios económicos, otros no tan económicos, otros por supuesto más generosos. Claro, ya tenemos como sea ahí, tenemos orquídeas, lilion, orquídeas, anturion, de todos, flores veranos, de todos gustos, de colores y el precio. Y ustedes especializan en una que otro tipo de flor, tienen maravillas en orquídeas. Claro, sí tenemos como se pueden ver, tenemos una amplia variedad de flores, solo para mañana día la mujer y tenemos para todos gustos del cliente que exige aquí en Persaflor. Y algo súper importante también, los horarios de atención, ¿cuáles son? Nosotros ya mañana estamos desde a las 7 y media está abierto hasta 10 de la noche, pueden cualquier sin romper, pueden cualquier rato vienen y le atendemos con todo el gusto. ¿Selicios a domicilio? También, exactamente, pueden venir e enviar o pueden llamar y nosotros la atendemos, de toda mejor manera. Bien, gracias Amir y amigos televidentes, es nuestro día mañana y si usted no quiere equivocarse en el detalle para homenajear a su amiga, a la esposa, a su hija, a sus compañeras de trabajo, para no equivocarse seguro, un arreglo floral. Aquí en Persaflor existe una variedad increíble, maravillosas flores. Seguimos con ustedes estudios.